a primera vista uno puede decir que esta lección sobre los pronombres personales es fácil y redundante pero no se confíen esta es una de las partes en que muchos estudiantes cometen errores así que pongan mucha atención los pronombres personales son yo, tú, él, ella, nosotros, etc. yo se expresa por I I en inglés no hay diferencia de tratamiento para la segunda persona como en el español así que tú y usted se expresan por you esta misma palabra se usa para decir ustedes, you, por lo tanto recuerden que you puede significar tú, usted y ustedes él, he, he, ella, she, she en el anterior video vimos que en inglés las cosas, conceptos abstractos, están en un grupo especial cuando nos referimos a ellos individualmente, ojo, en singular vamos a usar este pronombre en otras palabras, si hablamos de un carro, nos podemos referir a él por et una mariposa es et, un país es et, envidia es et ¿y cómo se traduce esta palabra? en español no es fácil encontrar un equivalente a este pronombre así que yo cuando quiera traducirlo voy a usar quizás esto, eso, aun cuando muchos de ustedes sabrán que esto, eso se traducen por this, that simplemente voy a usar una palabra que se aproxime a la idea o no voy a traducirlo nosotros se dice we, we hay que recordar que para nosotros y su femenino nosotras se usa la misma palabra, we ellos se dice they igualmente they significa ellos y también ellas ahora tenemos que recordar que ellos y ellas no se refieren solamente a personas o animales puede también ser cosas eso quiere decir que por ejemplo árboles puede ser reemplazado por they sentimientos por zapatos por they antes de comenzar a analizar el presente simple veamos el concepto del infinitivo el infinitivo es un verbo que no ha sufrido cambios que no ha sido conjugado en ningún tiempo como por ejemplo amar, correr, decir en inglés el infinitivo en inglés el infinitivo se expresa de esta manera por ejemplo para el verbo amar love se le antepone la palabra to to love amar correr to run decir to say ahora veamos como se conjuga un verbo en el presente simple el presente simple representa como el mismo nombre lo dice una acción que ocurre en el presente la conjugación en inglés del presente es muy fácil a diferencia del español en donde tenemos que cambiar las terminaciones del verbo de acuerdo al pronombre usemos como ejemplo el verbo querer to want para decir yo quiero simplemente expresamos yo en inglés I más el want I want para decir tú quieres simplemente se pone you más want you want recuerden que esto también puede significar usted quiere o ustedes quieren si queremos decir nosotros o nosotras queremos we want ellos o ellas quieren they want así que para estos pronombres I you we they solo tenemos que añadir en nuestro ejemplo el verbo want y listo nada de añadir terminaciones de acuerdo a cada pronombre como en el español ahora armemos oraciones simples con este concepto por ejemplo usemos el verbo tocar cuando se habla de tocar un instrumento to play ojo que para expresar tocar un objeto o persona el verbo es diferente si quiero expresar yo toco batería yo es I y para el verbo toco solo coloco play I play batería en inglés se dice drums I play drums también se puede decir aquí yo toco la batería I play the drums saber to know expresemos tú sabes mucho tú sabes you know y como se dice mucho quizá nos sintamos tentados a decir much pero en este caso no les aconsejo usarlo es preferible usar a lot a lot es la forma más común you know a lot es como si uno dijera tú sabes un lote o un montón si uno quisiera decir usted sabe mucho tenemos que usar la misma oración you know a lot asimismo si queremos decir ustedes saben mucho usamos la misma oración pero de vez en cuando es mejor si añadimos alguna palabra a you que lo haga distinguir del you que significa tú o usted la palabra más común que se usa para diferenciarlos es guys you guys know a lot la palabra guy en singular cuando se habla de alguien significa muchacho tipo hombre en cambio el plural guys puede usarse cuando uno se dirige a un grupo de hombres y también de mujeres así que si una chica se dirige a sus amigas también puede usar guys preocuparse to worry noten que la sílaba final se de preocuparse está contenido en el verbo worry ellos se preocupan demasiado ellos se preocupan they worry recuerden que dije que el se de preocuparse ya está contenido en el verbo worry demasiado too much too much they worry too much recuerden que ellas se preocupan demasiado también se traduce de la misma manera perder to lose nosotros siempre perdemos traduzcamos primero nosotros perdemos we lose siempre always we always lose mentir to lie mientes mientes demasiado ven que en español nosotros acostumbramos a no expresar el pronombre en este caso tú pero en inglés siempre tenemos que escribir el pronombre que está asociado al verbo así que mientes you lie demasiado ya lo sabemos too much you lie too much dormir to sleep duermo mucho una vez más una vez más ven en este ejemplo que en español no expresé el yo y solo dije duermo pero en inglés si tenemos que expresarlo duermo I sleep mucho a lot I sleep a lot conversar chatear to chat siempre chateamos recuerden decir el pronombre en inglés we always chat pelear to fight estos dos nombres se pronuncian así Douglas Kerry Douglas y Kerry pelean mucho si tuviéramos que reemplazaran Douglas y Kerry por un pronombre ¿cuál sería? ellos así que conjugamos el verbo pelear como si dijéramos ellos pelean entonces Douglas y Kerry pelean Douglas y Kerry fight mucho ya lo sabemos a lot Douglas y Kerry fight a lot simplificándolo ellos pelean mucho they fight a lot y si queremos expresar pelean mucho también tenemos que decir they fight a lot nunca olviden de expresar el pronombre en inglés trabajar to work ella y yo trabajamos juntos si tuviéramos que reemplazar ella y yo por un pronombre ¿cuál sería? nosotros así que tenemos que conjugar trabajar como si estuviéramos diciendo nosotros trabajamos ella y yo trabajamos she and I work juntos together she and I work together simplificándolo sería nosotros trabajamos juntos we work together o si queremos decir trabajamos juntos tenemos que expresarlo de la misma manera we work together correr to run mis carros corren rápido si tenemos que reemplazar mis carros por un pronombre ellos recuerden que las cosas en plural como carros se expresan por ellos entonces tenemos que conjugar correr como en ellos corren mis carros corren rápido 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 más simplificado sería ellos corren rápido 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 o si queremos decir corren rápido tenemos que expresarlo igual rápido 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 en el próximo video vamos a ver cómo se conjugan los verbos en el presente simple con los pronombres he she it lejos